Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Estamos teniendo un nuevo video amigos Aquí en Somos Cacahuates Y traemos nuevamente el juego que esta De modo del juego que esta rompiendo tendencias Free Fighter Así es amigos, traemos un reto Que se nos ocurrió, bueno muchos también lo han hecho Este reto esta cabrón No somos muy buenos para jugar Free Fight Pero lo vamos a hacer, le vamos a echar la fibra Los huevos, la neta Y vamos a ver quien mata mas en solo Versus escuadra No vamos a hacer nada fácil Va a ser solo versus escuadra Como dijo Nogadín, no es una probabilidad De que te maten No se que estrategia vayamos a usar Pero para eso voy a usar yo, Nogadín Y el comandante Chacorta A ver quien de los tres hace mas kills A ver quien de los tres sobrevive mas tiempo No se como le vamos a hacer, usar la estrategia Usar lo que sea es valido, así que A ver Chacorta tu que vas a hacer Que estrategia vas a utilizar, tu que eres bien Pro para el pinche Free Fire we Pues no soy tan pro, pero la estrategia que Pensar con esta, no con esta Y echar ¡Cierro! ¡Plamo! Así es, así que Estuvo bueno hasta empezar con esto y no con esta Así que, vamos a ver que tal nos va Ojalá poder hacer una buena actuación en Free Fire Así que quédense para el video amigos Y comenzamos ¡Amblas! Bueno amigos, ya estamos con el nuevo video de Free Fire Así que yo voy a ser el primero que va a empezar A ver que tal me va A ver si no me matan Hoy ya vemos ahí unos trajes super chingones Se ve que esta gente le mete dinero A sus cuentas a más no poder Pero no, nosotros vamos a ir sencillito Sencillito A ver que tal Podemos armarla en un Solo contra escuadra Vamos a ver que tal Que tal nos va Ahora si, solo No tengo a nadie No tengo ni al Nuega No tengo ni a Jorge No tengo ni al Comandante Chacorta Estoy solo, solo con mi alma Así que Estoy nervioso Estoy nervioso Bueno ya, estamos cayendo Perfecto No veo gente No veo gente Pero bueno Vamos a recortar un poco de armita Ya estamos ahí Reconocitando Un poco Se extraña, se extraña la banda Se extraña porque Estar solo contra una escuadra No hay nada fácil Ya van a ver Cuando le toque al Comandante Chacorta Cuando le toque al Negadín No va a ser nada fácil Porque no tienes ni quien Te cubra la espalda No tienes ni quien Te levanta y eres tú Solo con tu alma O sea De que me pueden partir el culo en dos Me lo parten Pero bueno Es parte de Entonces hay que Estoy pensando donde ir Así que Bueno Ya está tío Tío de esta cosa Que me da algo de De cosa De que veo tan silencio Todo Veo todo tan silencio No escucho ni disparos No veo a nadie Pero bueno Ya no tarda Ni un hijo de puta Que salga Y me Me tira balazos Así que Hay que estar pendiente De eso Hay que estar Muy muy pendiente Recordemos que estoy solo Yo me estoy equipando A más no poder Ojalá No sea en vano Todo este equipamiento Porque Más de equipaje Me pueden matar Así que Bueno Ok Aquí es una estrategia No sé No sé que estrategia Es utilizar Negadín Ni mucha corta Pero por ahora Nada más Me queda que equiparme bien Y estar listo Para los balazos Yo creo que la estrategia Que usar Es cuando estén No sé No voy a arreglar Uno por uno Yo creo Es que va a estar difícil Si de verdad Me tope con una escuadra La verdad es que ya valí Pero bueno Voy a hacer el intento Por eso es este El título Que es uno Versus escuadra Entonces Vamos Vamos Rápido Rápido Se están matando Ya Vamos Vamos Hay un hijo de puta En carro Hay un hijo de puta En carro Hijo de puta En carro El mío El mío El mío Esa 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 Lo bajé Perfecto No sé Les digo Que Perfecto No 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 La verdad Que estoy Nervioso Ya Dejé uno Tirado Por allá Pero no Su compañero Ahí está Su compañero Me está levantando Eso Muerto Perfecto Ok Hay que curarnos Tío Hay que curarnos Porque una bala Ya maté uno Ya maté uno Así que esto va a estar complicado No Es que va a venir la escuadra Por mí Va a venir la escuadra Buena Perfecto Segundo tirado Ya lo he tocado Ya está tocado Ya está tocado Me están dando Me están dando Ya lo tengo Ahí está ¡Qué buena! Estoy nervioso Tío Estoy nervioso Perfecto Botiquín Botiquín Amigo mío Botiquín Estoy nervioso Tío Estoy nervioso No puede ser Tío Llevo dos Llevo dos Eso Perfecto Tercero Ya casi me he hecho una escuadra Pero estos tíos Tienen casi botiquines Por Dios La verdad es que me sudó Ya quedan 24 23 Bueno Contando conmigo Pero bueno Es parte del video Venga Venga Nada más somos 15 ¿Este cabrón qué? ¿Este cabrón qué? ¿Qué haces hijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué le pasó? Parece que se laggeó Se laggeó el tipo Se laggeó No Se laggeó Se laggeó Bueno Es hora de matarlo No me voy a confiar Muere Tipo Es hora de No me dijiste ¿Dónde está tu patrón? ¿Dónde? Dímelo Muere ¿Dónde está tu patrón? ¿Eh? ¿No quieres? ¿A la buena? ¿A la mala? ¿Eso? Qué suerte tengo Es laggeó el chico Todo está a tu favor Por el día de hoy Quedan 12 Vamos Allá va otro tío Allá va otro Venga Son tres Así es Allá va Allá va Allá va Allá va ¿Ven el otro? Creo que me estoy arreglando de más Pero bueno Oh granada Con la frente levantada Eso Toma 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 Que buena Que buena Que buena Que es A ver tío Es eso Muere No muere el tipo No Quedé en sexto lugar Ahí está Lo que se pudo Ahora vamos a ver Qué tal le va Negadín Chaquitín Bueno chavos Llegó mi turno Espero Y la pueda romper Romper unos Uno que otro culito Y vámonos Vámonos Sale chicos Es mi turno Vamos a ver Bueno Voy a ver Dónde voy a caer Porque voy solito Entra 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 Una pincha Una pincha Ya tengo una Tan siquiera que no me voy a defender Bueno Voy a la otra Voy a ver si encuentro una escopeta Una escopeta por favor No No hay escopeta aquí Es el pinche pedo Siempre Siempre que voy corriendo A buscar escopeta No me la dan Y cuando no Ahí están tirando En el pinche árbol Pero bueno Pero bueno Por lo menos ya tengo arma Para defenderme A huevo ya tengo una escopeta Esta escopeta es buena Esta si Con esta escopeta reviento La spaz Es muy buena Ahí hay uno Muere 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 A huevo Lo tiré lo tiré lo tiré Muere 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 Alta El primer cabrón Dale 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 A esa puta madre Me estoy laggeando Me estoy laggeando Me estoy laggeando Ahí está Ahí está Por lo visto Este cabrón No se va a mover Está todo laggeado Una de dos Se laggeó Se rindió Porque yo te quita El megadim Ya que Al huevo Ahí va otro muerto Ey no mames Estoy un poquito fino Ya me di cuenta Estoy matando A muchos pendejos Y eso es que no he utilizado La escopeta Ahí está Que yo Que tenga un cabrón Frente a mi Lo voy a reventar Con la pinche escopetirra Hay putazo cerca de mi Claro Soy una dama Voy a decidir Ay verga Pensé que me iba a hacer daño Pero Trinqué bien Trinqué bien Voy a ir Voy a poner un trato por acá Dentro de la cajita Que tienen esos cabrones Como estos vatos Le meten mucho Mucho dinero al free Hasta las cajitas Traen decoraciones Y cuanto mamá Y como yo No le meto dinero Ando con mi pinche Falda de escocés Ah huevo Pero bueno Ahorita vamos a A tratar de De agarrar más cosas Ay Nah Ya no hay nadie Pero vi que cayó Una escuadra Y otros vatos sueltos Así que Mínimo mínimo Hay seis cabrones acá Voy a hacer Ay Ay Cabrón 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 Ay Hijo de tu puta suerte Ya vio donde estás Estoy bien laggeado Chavos Miren Nueve 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 De pinche Lo maté ¿Qué me mató? No chavos Vieron Vieron que iba jugando bien Vieron que iba jugando bien Pero me aventaron con lanzapapas Y otra estaba laggeado No pude ni moverme Bueno chavos Por lo menos Me llevé A tres cabrones Lo malo que me dio lagge Ahí ustedes lo vieron Bueno amigos Ahí llegó mi turno Y espero de rampa Culitos Igual como Naradín Chacorta ¿Crees que puedes hacer Más de tres kills? Más de tres kills Sí, sí, sí Largo Sí, largo Ok Vamos a ver a Chacorta ¿Qué tal le va con las tres kills? Vamos a ver si Chacorta El master El pro El sensei El elegido Lo veo Ojalá no te dé lagge Ya ves que a mí me dio lagge En ratito Sí, mi ping está en Ciento 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 A mí mi ping me mide 16 Pero no sé Ey güey Yo estaba hablando De ping De ping De ping Tanto hablar de Cabezas Y ping Obviamente uno se confunde Pero bueno Vamos a dejar que Chacorta Haga su trabajo Dale Chacorta Eso, eso, eso Van a matar a Chacorta Van a matar Al infartificador Uy güey Qué rápido lo bajaste ¿Cómo le haces? ¿Qué pedazas? ¡Qué pedazos! ¡No mueres! ¡Qué pedazos! Ahí está, ya va el dos Mira Una nada más Ya bajó dos Tres Bueno, los fin abajo No la ha matado Los fin abajo nada más Ya va a ser los kills Por el momento Pero ahí va, ahí va, ahí va Lo matan, lo matan, lo matan Ahí está Primera kill Qué buena Chacorta Vas bien, vas bien Primera kill Puede ser, eh Segunda kill Segunda kill, mira Vas 64 kill Acá Cercera kill ¡Vá buenas! Como que la primera escuera Ahí va, eh Ajá Ya Ah, queda uno A ver si no me coge desde Arriba Desde abajo Como lo tengo bajando ¿Glú o glú? Para ir glú Glú Ah, glú Qué buena Chacorta Ya nos empató Esperemos y haga unas 8 kills El cálculo Chacorta Así con una puntería Que trae el cabrón Sí, puede ser unas 8 Puede ser que sea el primer lugar ¿Qué tal me va? Bueno, el otro salió corriendo Para salvar puntos Lo normal Lo normal de todo Vamos Dale, dale El cartel Tal vez está jugando Solo contra la escuadra Ahí me lo voy a topar ¿Oh? Hay un round por allá ¿Un qué? Un round para detectar enemigos ¿Un round? ¿Qué es un round? No, round Un round Esas que Cosas que vuelan La que tiene Falcón Un round Drone, ajá Drone, drone, drone Quedan 6 vivos ya Nomás No mames Quedan 6 Contra 2 mínimos Si son de sesión 4 Me van a coger Pero si son 2 Si son 2 Yo los puedo coger Tengo posibilidad De cogerlos parados Acostados Ya quedan nomás 2 Uy, nada más quedan 3 Quedan 3 Quedan 3 3 3 No sé contar 3 Viene solito Agua Gente del otro lado Creo que ya me Me están rodeando Si, se están rodeando Puta, te van a agarrar Como una liebre No, 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 no Ahí se chocota Recuerda No, no, no Dejadarse el canso O al extremo Ya Ahí está Qué pedo Se está lagueando Uy, se lagueó No, no, no te laguees Por favor Ahorita Que chocota van a pelear Se estaban peleando Buena, buena, buena Buena, buena Ay, hijo de la vena Ponte sangre, chocota Ponte sangre Ponte sangre ¿Qué chocota? A la madre No mames ¿Qué? Uf No, son dos Cuentrón Se fue la buena Buena La verdad Venga Que buena Pero ya te curaste Muy buena Ya no tenía nada de vida Pero se lagueó también En el mío Se lagueó Llegaste en segundo lugar Chacorta Qué buena Bueno, amigo Uuu, que buena wey, la arribamos, la arribamos Estuviste a punto de ganar la chacota, estuviste a punto de ganar la chacota Lo único que quedamos iguales fueron 3 skins 3, 3, 3, 3, así es, el lugar que de en sexto Chacota quedó en segundo, el regalín No se acuerdan que el lugar quedó No se olviden de compartir, suscribirse y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo en los videos que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy amigos, yo soy Luis Luis Chau Yo soy el duele de dos ¡Chacota! ¡Bye! ¡R! 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 R! ¡R! ¡R! ¡R!